Vamos a iniciar un poquito comentando esto con Sainab, para que nos cuente un poco de qué trata este tema, qué es la interculturalidad, por qué tenemos que darle importancia a este tema. Muchas gracias Iván, ambos buenas noches, de verdad que para mí es una hermosa oportunidad estar aquí y tender puentes entre esta comunidad tan activa y tan comprometida con el acceso a la educación, al conocimiento y las comunidades indígenas. Entonces yo quería tomarme unos 3 o 4 minutitos para compartir un poco de información del contexto para poder ubicarnos en esta conversación tan importante. Entonces les quería compartir 4 ideas generales para que después poder seguir conversando. Entonces, la primera es en referencia a la presencia de los pueblos indígenas. Lamentablemente, por diversos motivos, a veces esta presencia viva está invisibilizada, varía de país en país, pero hay un trabajo muy serio que realizaron desde Bolivia, Ingesicra, que está en Cochabamba, es el atlas lingüístico de los pueblos indígenas, y unos datos, digamos, básicos, estadísticos. Los pueblos indígenas en América Latina son 30 millones aproximadamente, representan el 6% de la población, están en todos los países de la región, y se pueden identificar 665 pueblos indígenas que hablan 557 lenguas originarias. Es una diversidad lingüística impresionante. Y especialmente, me parece muy importante señalar que un 20%, una quinta parte, 103 de estas lenguas son habladas en contextos de frontera, transnacionales o transfronterizos. Por ejemplo, yo vengo de la comunidad huichí, que se ubica en el norte de Argentina, en Salta, y que también vive en la zona de Villamontes y son conocidos como Huernayec. Ese es uno de los 103 pueblos que se encuentran en situación transnacional. Eso quiere decir que la comunidad habla un idioma común, una lengua común, pero los niños acceden a sistemas escolares diferenciados. Entonces, pensando un poquito también los conceptos que entendemos por interculturalidad, que es uno de los conceptos más que se está hablando con mucha fuerza, creo que todos tenemos una noción, pero quizás la idea más importante es la, es una, hay un, estamos en un momento histórico en que las sociedades están reconociendo la diversidad cultural de sus propias naciones, pero hay un anhelo de reconfigurar esas relaciones y que las culturas hablen en plano de igualdad, de que nos reconozcamos estas culturas como llenas de sentidos, llenas de significados, y evitando esa jerarquización de pensar que una cultura está por sobre otra o es superior o mejor. En ese contexto, para las comunidades indígenas, una de las manifestaciones más centrales de la identidad cultural está en la lengua. Entonces, lo que aspiran las comunidades indígenas es a que los niños y las nuevas generaciones logren un bilingüismo, un bilingüismo dinámico, funcional, que puedan expresarse con mucha riqueza en su propio idioma materno y también conozcan y se manejen con mucha soltura en el idioma dominante, digamos, nacional. Incluso la propuesta por un tiempo en Bolivia es que la educación sea trilingüe, que tengamos el idioma indígena, el idioma nacional que es el español, y el inglés como una suerte de idioma que nos permita acceder a otros espacios globales, como ciudadanos globales. Y en ese contexto, para mí la educación abierta es, hay una alineación en cuanto a los anhelos, a los deseos, porque la educación abierta plantea esta filosofía de que cada ser humano pueda tener acceso a una educación de calidad, a recursos, a metodologías, y la tecnología puede ofrecer un servicio en ese acceso, ¿no? Lo que antes nos parecía inimaginable, ahora es posible, pero requiere acción coordinada, requiere unos grupos, ¿no?, de personas con cierto dominio de capacidades técnicas y con ciertas ideas en común para ver cómo se hacen, ¿no? En ese contexto, yo les quería contar como dos ámbitos que yo sigo un poco en de qué forma la tecnología y estos espacios abiertos actúan dinamizando el uso escrito, especialmente escrito de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, uno es el uso de las redes sociales. Entonces, Facebook, Twitter y otros espacios han sido usados por, ya sea, activistas, pero especialmente por jóvenes y en el caso, por ejemplo, que yo sigo un poco más, en el norte de Argentina, por los grupos de docentes indígenas que son formados como maestros bilingües. Entonces, ellos empiezan a desarrollar cierto conocimiento, también acceden, porque sabemos que los índices de exclusión y de pobreza material de las comunidades indígenas son alarmantes. Entonces, cuando eres docente, accedes a un sueldo del Estado, puedes quizás ahorrar, comprar en cuotas, accedes a una computadora, quizás a un celular, y ese acceso al espacio de las redes virtuales permite abrir, por ejemplo, grupos en Facebook o comunicaciones en las cuales ya se emplea la lengua, no solo para enseñar, sino como para comunicarse. Y hay unos fenómenos ahí interesantes que están haciendo seguimientos algunos investigadores para aprender, qué podemos aprender en esos espacios que contribuyan a la revitalización de la lengua indígena. Entonces, acá les puse dos investigadoras que yo sigo, una es Virginia Unamuno, en el norte de Argentina, otra es Virginia Zavala, que trabaja mucho el quechua y los usos del quechua en Perú, también muy interesante, y la Universidad Intercultural en Chiapas, que también está haciendo un seguimiento de los usos de las lenguas indígenas. Y la segunda iniciativa que quería compartir, que a mí me parece maravillosa, es un esfuerzo consciente que está haciendo Wikipedia, la Fundación Wikipedia, para facilitar la generación de enciclopedias en los distintos idiomas indígenas. Entonces, hay un informe muy interesante que se les recomiendo, que realizaron en el 2017, y que en ese momento pudieron ver alrededor de 30 proyectos activos en ese momento para crear contenido en la lengua indígena. Y para eso, digamos, creo que probablemente aquí hay gente que sabe mucho más que yo, Wikipedia tiene un formato que se llama de incubadora, en la cual tú empiezas a experimentar y hacer unos primeros artículos y organizar la experiencia para luego ya pasarse a ser público abierto u oficial, ¿no? Pero entre esas iniciativas, las cinco más importantes que las puse aquí son los idiomas quechua, nahuatl, aymara, guaraní y maya de Yucatán. Y especialmente el quechua tiene alrededor de 20,000 artículos escritos en idiomas quechua, ¿no? Entonces, uno puede imaginarse qué contribución puede hacer, no solo para que jóvenes y niños lean en los idiomas indígenas, sino para que ellos se transformen en autores y puedan también sistematizar el conocimiento que hay en sus comunidades. Y en ese sentido, a mí me pareció que tres aprendizajes muy grandes que hubo en la sistematización de esa experiencia y que tienen que ver un poco también con algunas conversaciones previas que tuvimos con Amos, que seguramente nos va a compartir también. Se ha visto que en estas experiencias de tener una incubadora en idiomas indígenas, algunos aspectos contribuyeron a su éxito o su mayor permanencia en el tiempo, porque es un esfuerzo difícil, laborioso, ¿no? Entonces, un primer elemento tiene que ver con la comunidad, ¿no? ¿Cuál es la comunidad de hablantes? Entonces, en la medida en que hay un proceso colectivo de una visión compartida y luego un proceso de toma de decisiones compartido, la experiencia puede permanecer en el tiempo. Entonces, nos llama a tener estas conversaciones iniciales, estas relaciones entre los individuos que están en un proyecto que son profundas, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión y cuál es la forma en que vamos a ir tomando decisiones, ¿no? Un segundo elemento tiene que ver con los individuos. Este tipo de iniciativas requieren que se capacite a los participantes en las capacidades técnicas necesarias y especialmente se vio que los jóvenes indígenas que tienen acceso a la educación terciaria o universitaria son un grupo muy receptivo. Ellos pueden actuar de puentes con las generaciones anteriores que quizás no tuvieron acceso a la educación superior pero tienen el conocimiento de la lengua y tienen el tiempo en esos momentos de su vida un poco más para poder apoyar estos procesos, ¿no? Siempre la juventud como activistas es muy importante y también la idea de en qué medida el proyecto se alinea con los objetivos de las comunidades indígenas en sus luchas por revitalización lingüística. Entonces, tiene que ser como muy deliberado el trabajo que se hace. Y también lo que se observó fue que las comunidades que ya tenían cierta estabilidad en la norma escrita y tenían algún material ya escrito avanzaron más rápido. Entonces, eso quiere decir que si la comunidad las variedades dialectales todavía no han sido suficientemente conversadas o acordadas la conversación le cuesta más avanzar. Entonces, eso también es como un llamado a atención o un punto de reflexión para las comunidades indígenas sobre cuál es la necesidad o la utilidad de llegar a algunos acuerdos aunque sean imperfectos para luego poder acceder a estos otros espacios, ¿no? Y la segunda aprendizaje muy interesante que a mí me parece que es una reflexión también sobre el uso de la tecnología es que aunque la tecnología Wikimedia te permitiría, por ejemplo, subir imágenes, audios, videos, todavía hay un sesgo por el texto escrito, ¿no? Por privilegiar. Y como sabemos, las lenguas indígenas en América Latina son lenguas de tradición oral. Entonces, hay mucha riqueza en entrevistas, en videos. Entonces, es algo que hay que como negociar y pensarlo y trabajarlo con un poco más de, bueno, con creatividad, yo pienso, para poder aprovechar todas las ventajas que ofrece la tecnología para estas formas multimodales de registrar el conocimiento de las comunidades, ¿no? Entonces, eso quería compartir quizás como para iniciar como algo de información, pero para luego poder seguir conversando. Súper, muchísimas gracias, Aynab. Fue una muy buena introducción.